Internacional Francia. Cuatro detenidos en París por riesgo de atentado inminente. Las fuerzas de seguridad francesas han detenido el miércoles en la región de París a cuatro personas sospechosas de planificar un atentado inminente en la capital, según fuentes de la Dirección General de Seguridad Interior, DGSI, citadas por la cadena TF1. Los detenidos, tres hombres y una mujer están vinculados al islamismo radical. Entre ellos figuran dos hermanos de origen turco, aunque las autoridades se han interesado especialmente por Joseph E., un islamista de 28 años que ya estaba fichado y que fue condenado a cinco años de cárcel en 2014, según informa Europa Press. La operación se ha desarrollado en el 18º distrito de París y en Saint-Saint-Denis. Las autoridades se han incautado durante las operaciones de un cartucho de Kalasnikov, una pistola de fogueo, material informático y dispositivos USB almacenados en una caja fuerte.